¡Están sembrando la playa de misiles! ¡Suscríbete al canal! ¡La ametralladora en el enal! ¡A cubierto! ¡La ametralladora en el campo! ¡Cartoffel cerca! ¡No pierden el cañón! ¡Pase esta posición! ¡Que no pase nadie! ¡Atacan! ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Usad la ametralladora! ¡A secos! ¡Lastornado arriba! ¡Eso! ¡Fuego! ¡Explosión, Daniel! ¡Se dirigen hacia el muro! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Tenemos defender esta posición! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Vienen hacia aquí! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Su munición, Darius! ¡Aquí tienes soldado! ¡Ya vienen nuestros juegos! ¡Mirad cómo se dispersan! ¡Conseguimos! ¡Muy bien, chicos! ¡Les hemos dado una buena! ¡Despacado! ¡Destruye el cañón! ¡Vale! ¡Daniels, el cañón! ¡Daniels, termita! ¡Todo se ha cubierto! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Vale, muchachos! ¡Nos vemos en el punto de reunión! ¡Vamos! ¡Pierson! ¡Pierson! ¡Quiero un informe de bajas! ¡Víralo! ¡Hemos perdido a muchos! ¡Pero tomamos la playa! ¡Por un precio muy alto! ¡Daniels! ¡Pensaba que lo había visto todo! ¡¿Se pondrá bien?! ¡Sí! ¡Lo han vendado entero! ¡Ah! ¡Debí quedarme a bordo! ¡Y lo dice ahora! ¡Eh, por lo de antes! ¡Te debo una! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos en paz! ¡Lo vamos viendo! ¿Está el fin? ¡Hasta el final! ¡Cabeza de playa asegurada!